Karol G revela que trabajar con Shakira fue intenso. La bichota confirmó que ya grabó un tema con Shakira que se llamará TQG. Aunque no ha dicho el significado, los seguidores ya comentaron que quiere decir te quedó grande, una frase que Shakira usó en su colaboración con Bizarrap. Además, dijo que el trabajo con Shakira fue muy intenso. Tuvo que mandar muchas canciones hasta antes de convencerla de una colaboración. Y para grabar tuvieron que cubrir jornadas de hasta 16 horas en el estudio, además de repetir algunos fragmentos hasta 35 veces.